¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición. Hoy 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Infancia y por eso vamos a comenzar este informativo muy centrado en las actividades que se han realizado desde el Ayuntamiento para conmemorar esta celebración. Desde el pasado fin de semana se están realizando diferentes actos como el que estamos viendo ahora mismo en pantalla en la Plaza Pérez Galdós, en la cual el encuentro en familia reunía tanto a padres y madres como a los más pequeños del municipio con diferentes actividades como una gincana que tuvieron que resolver en familia, tanto los padres y madres como los más pequeños como también un cuentacuento que disfrutaron en esta Plaza Pérez Galdós. Además se ofreció una merienda para todos los asistentes entre los cuales se encontraba parte de la Corporación Municipal como la concejala de Políticas Sociales, Tania Alonso, que nos va a contar más detalles de las actividades que se prepararon con motivo de este Día Internacional de la Infancia. Cada año, cada 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Infancia y desde el Ayuntamiento de Mugán siempre realizamos actividades para conmemorar este día. En el día de hoy la actividad organizada es un encuentro de familias en el que las familias han podido disfrutar de una gincana que realizan los padres y los hijos o con los abuelos. Y un poco lo que se ha buscado con la actividad es que precisamente compartan, es decir, que la actividad sea en conjunto, que formen un equipo para realizarla. Entonces hay una gincana en el que todas las familias participan en la actividad y de alguna manera participan activamente y finalizará con un cuentacuento el día de hoy. Y con motivo de este 20 de noviembre, el Día Internacional de la Infancia, también esta misma mañana se ha celebrado en el Ayuntamiento de Mugán el Pleno Juvenil en el que han participado alumnos de cuarto de la ESO de todos los institutos del municipio. Además, los propios alumnos y alumnas han presentado diferentes mociones al respecto que quieren mejorar en la educación del municipio y que se han presentado a la propia Corporación Municipal que también formó parte de este Pleno Juvenil desde las 10 de la mañana en las casas consistoriales. Nos trasladamos ahora hasta el barrio de Veneguera porque allí se están realizando diferentes actuaciones con motivo de los presupuestos participativos. Hablamos de los baños públicos que fue la primera opción más votada por los vecinos en la edición de los presupuestos participativos de este año. Se ha dotado a la plaza principal de esta localidad con tres aseos, uno para hombres, otro para mujeres y otro para personas con movilidad reducida con una dotación de más de 31.000 euros. Una actuación que fue la más votada de los presupuestos participativos y que nos contaba más detalles. En la visita por parte de la Corporación Municipal, el propio concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, que anunciaba que antes de final de año estarán terminados los trabajos. Comenzaron recientemente las obras de la dotación de baños públicos en la plaza de Veneguera. Una obra que ha empezado hace algunas semanas y que está previsto que terminen cerca de un mes. Unos baños públicos que tendrán el masculino y el femenino con uno de ellos adaptados para personas con movilidad reducida y que es una actuación que se financia con 31.000 euros procedentes de fondos municipales. Esta era la actuación de participación que eligieron los ciudadanos a través de la votación para los presupuestos participativos de 2018 y que ya hemos puesto en Marte y que esperamos que en breve ya pueda ser una realidad. La ubicación de los baños que se ha fijado a la entrada de la plaza va intentando buscar, entropecer lo menos posible lo que es la estructura de la plaza en sí. Y no nos alejamos de Veneguera porque allí también se realizaban diferentes trabajos en el Centro Sociocultural que están viendo ahora mismo en pantalla. Este era el estado antes de los trabajos en el que se encontraba el edificio en el que se ha actuado para mejorar tanto la iluminación como el mobiliario en el que se encontraba en mal estado este centro. La instalación eléctrica, el mobiliario y la carpintería se ha mejorado con un importe total de 75.000 euros que también ha servido para mejorar los equipos de sonido e iluminación. Con esta actividad se pretende mejorar este centro que acogerá las diferentes actividades culturales y sociales del barrio. Unas obras que consistían en la sustitución de la carpintería de madera de la planta alta, la carpintería exterior que se encontraba en bastante mal estado por carpintería de aluminio. También se ha procedido a pintar todo el centro, todo el edificio. Y también la sustitución, la adecuación de las instalaciones que se encontraban en precario o conectadas al alumbrado público y que ya están completamente en orden. Esto es una obra que conseguimos financiación a través de fondos de desarrollo rural del gobierno de Canarias, fondos de la Unión Europea a través del gobierno de Canarias. Es una obra que finalmente la inversión ascendió a algo más de 74.000 euros, como decía, totalmente financiada. Y que incluso con unas mejoras para el equipamiento del centro de iluminación, de sonido y de proyección que hacen que el centro tenga una autonomía a la hora de organizar cualquier tipo de actividad y que mejora la calidad de los vecinos de Beneguera por tener un centro más dotado y actualizado al día. Hablamos ahora de educación porque desde hace varias semanas les estamos contando este proyecto que van a ver ahora. Se trata de la Torre del Conocimiento, con el cual desde la Corporación Municipal se han instalado diferentes técnicas para aprovechar las nuevas tecnologías y que los más pequeños aprendan a través de ella con juegos interactivos, conocimientos de todo tipo, materia desde matemáticas, conocimiento del medio, naturaleza y un sinfín de actividades que van a poder disfrutar a través de estos contenidos interactivos que se han aplicado en todos los centros educativos del municipio. La Torre del Conocimiento consiste en diferentes pautas que nos va a contar el propio director del proyecto. El juego consta que cada torre tiene 12 pisos que representan a cada tema de primaria y lo que tratamos de conseguir con el videojuego es unificar que todos los centros tengan la misma base pedagógica y la misma base didáctica, por lo cual conseguimos que el profesor tenga un recurso, una TIC, que hasta ahora no existe en Canarias y que sirve como un complemento ideal para que todo el aprendizaje sea divertido. Vamos con más noticias porque desde el pasado lunes se está aplicando el bono de residente en Gran Canaria. 4.000 personas han solicitado ya esta tarifa plana que consiste en un importe al mes que permitirá viajar sin límites por toda Gran Canaria, tanto en la empresa global como en guaguas municipales. Este acuerdo del Cabildo de Gran Canaria se aplicaba desde el pasado lunes y se suma también a la iniciativa del bono guagua joven que permite también por una tarifa plana de 40 euros al mes viajar ilimitadamente por toda Gran Canaria. ¿Qué supone este bono de transporte? Que una persona que reside en Mogán y se traslade todos los días a la capital Gran Canaria pueda ahorrar hasta 200 euros en cada mes en estos viajes. Y esta misma mañana, a través de un comunicado, el juez Canario Marchena ha renunciado a su candidatura al Tribunal Supremo. Así, a través de un comunicado, el actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, ha renunciado a ser candidato para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, una decisión con la que reivindica su independencia, según anunciaba en un comunicado. Manuel Marchena era el candidato pactado por el Partido Socialista y Partido Popular para presidir el Tribunal Supremo y también el Consejo del Poder Judicial y su renuncia significa que seguirá presidiendo la sala que juzgará a los investigados por el proceso de independencia de Cataluña. En su comunicado, que están viendo ahora en pantalla, Marchena explica que se ve obligado a hacer unas precisiones ante la noticia divulgada en los últimos días acerca de su hipotética designación como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Escuchamos las palabras del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acerca de esta renuncia. La renuncia lo que ha hecho ha sido demostrar su profesionalidad y su prestigio que precisamente ha sido reconocido por jueces de distintas sensibilidades. Con lo cual comprendo perfectamente la renuncia del juez Marchena a presidir ambos jueces. Lo comprendo perfectamente porque cuando se pone en cuestión la imparcialidad, la profesionalidad de un juez de tanta trayectoria y tanto prestigio como es Marchena, pues es evidente que tenga que dar un paso atrás. Y yo lo compré. El propio presidente Pedro Sánchez también ha sido noticia hoy, ya que en una entrevista en un medio nacional ha comunicado que posiblemente podrían adelantarse las elecciones para el próximo año, en 2019. Así lo ha asegurado el propio presidente que ha dejado entrever este martes en la línea en la que se han pronunciado varios altos cargos de su ejecutivo los últimos días, que el gobierno baraja la posibilidad de celebrar elecciones generales la próxima primavera si no logra aprobar los presupuestos generales del Estado para 2019. También las palabras del presidente llegan un día después de que su entorno más cercano no descartase la posibilidad de celebrar elecciones generales el próximo mayo y que coinciden, además o coincidirían en tal caso, con las municipales y autonómicas. Así que muy pendientes también de una posible convocatoria de elecciones generales que coincidiría también con una jornada electoral muy intensa en Canarias, con una posible reforma del Estatuto de Autonomía y por supuesto también de la Ley Electoral Autonómica. Vamos ya con otros asuntos y a consultar también la previsión meteorológica. En las islas occidentales, lluvias con probabilidad de que sean fuertes y que se irán desplazando de oeste a este en La Palma y norte de Tenerife pueden ser persistentes e ir acompañadas de alguna tormenta aislada en las orientales, intervalos de nubes altas que tenderán a cielos nubosos por la tarde con probables lluvias en Gran Canaria y sin descartarlas al final del día en Lanzarote y Fuerteventura, temperaturas mínimas en ligero ascenso. Y en Gran Canaria, predominio de intervalos nubosos, no se descarta alguna lluvia débil ocasional y dispersa en el suroeste de madrugada y probabilidad de chubascos al final del día en el norte y oeste, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios, viento de componente oeste flojo al inicio. Y el 21 de noviembre en Mogán nos deja temperaturas mínimas de 16 grados, máximas de 22, los cielos estarán nubosos a lo largo de toda la jornada y atención porque a partir de las 6 de la tarde se esperan chubascos débiles en el municipio. Hasta aquí las noticias, ya saben nosotros volvemos como siempre a partir de las 3 de la tarde con toda la actualidad tanto de Mogán como del archipiélago. Hasta entonces, que pasen buena noche, disfruten de la programación. ¡Gracias!